El centro comercial tras su renovación pasó a ser un ambiente ordenado donde los productos se ofrecen en condiciones de higiene totalmente aptas. Cada pasillo luce limpio para recibir al cliente, al comprador, al ama de casa. Bueno, cuando era niña, más antes, aquí tenían los puestos del mercado en forma de un material que era de hierro, así como kioscos, digamos. Y ya después que vino, que va a venir a ser el mercado, entonces ya pasaron los años y ya pues tenemos el centro comercial. Pero en últimos tiempos el caos de la 20 informal pretende regresar al sector fomentando el desorden, sin pagar por un puesto, ni rug, ni risa, ni patente. Porque la gente que no los conoce dice pobrecitos. Los policías metropolitanos, ¿cómo los pegan? Pobrecitos. Y no son pobrecitos. Pobrecitos somos nosotros. Que pagamos impuestos, pagamos arriendos, pagamos, tenemos que pagar y cobrar el IVA, generamos dinero para el Estado. Necesitamos más control de las ventas ambulantes, tenemos todo alrededor lo que es centro comercial, lo que es las calles 10 de agosto, tenemos la calle Rocafuerte, tenemos la calle 18 de noviembre, también las avenidas principales están llenas de vendedores ambulantes. La mayoría de ambulantes aducen que no hay espacios en los mercados, sin embargo en un recorrido constatamos lugares libres y a la espera de nuevos vendedores. La situación se ha vuelto tan crítica pues ambulantes no quieren ser reubicados y ante los controles realizados por la policía municipal empiezan los problemas. Varios policías han salido heridos en su humanidad al intentar restablecer el orden en el centro comercial. Y nosotros ya hemos también llamado a la policía que por favor vengan a que hay personas que liban en la calle, pero no, 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 no sé la policía por qué no nos hace caso, ya hemos llamado inclusive y no, no, no. Pero mire, ¿quién nos cuida? Preocupante porque el gobernador anterior sí nos ayudaba pues, el señor gobernador anterior sí nos ayudaba, pero lamentablemente en estas dos gobernaciones últimas ha sido lamentable que han dejado hacer lo que les viene en gana. Y dígales algo, no podemos porque son agresivos. En el enfrentamiento a la policía municipal no fue la única agredida, también la policía nacional recibió ataques. El año pasado fue trágico observar una vendedora ambulante de espumillas que se dedicaba a la venta de sustancias ilegales camufladas bajo la fachada de venta informal. Fue detenida y procesada por la ley. Maritza Bede, nacionalidad ecuatoriana de 32 años de edad, que se dedicaba al tráfico ilícito de cocaína, a microemprendedores, así como también al menudeo, utilizando como fachada la venta de espumillas, fue aprehendida por la policía nacional. Riñas entre los mismos ambulantes son constantes. Algunos con armas blancas han terminado heridos, poniendo en peligro su propia vida. Los últimos enfrentamientos ocurrieron entre los mismos comerciantes informales. Las imágenes dicen más que las palabras. La policía municipal se vio impedida de intervenir, pues no tenía elementos de defensa necesarios. Por ello solicitaron el apoyo de la Policía Nacional, organismo que cuenta con el armamento adecuado para actuar en estos conflictos. Lamentablemente, se limitan a ser simples espectadores de lo que ocurre. Vendedores ambulantes y a la vez delincuentes, así los cataloga la ciudadanía lojana. Fomentan el caos y el desorden, y mientras los productos ruedan por el piso, la politiquería local hace de las suyas, defendiendo a personas ajenas a nuestra ciudad, no acostumbradas a un ordenamiento urbano. El mismo alcalde de Loja en persona realizó un recorrido por el centro comercial, constató como frutas y verduras son expendidas al aire libre sin control sanitario. Hay un arriendo que pagar, hay impuestos que pagar, hay luz que pagar y hay empleados que pagar. Entonces, si tenemos un mercado paralelo donde no se pagan impuestos, ni arriendo, ni luz, ni empleados, ni nada, es una competencia desleal desde todo punto de vista. Toda la nueva infraestructura del centro está siendo ocupada por vendedores ambulantes que se niegan a formar parte de un orden y reglamentación. ¡Gracias! ¡Gracias!